y el voltaje está correcto cuál es el problema muy bien jóvenes el motor el motor ahora sí vamos a destapar el motor hola jóvenes bienvenidos nuevamente a su canal aprendo kaizen vamos a revisar por qué no sube la luna eléctrica o el elevalunas eléctricos no funciona de este vehículo ni sentida este es el interruptor de subida y bajada de nuestra luna eléctrica y no funciona el lado derecho y derechos y funciona correctamente miren pero nuestro nuestra luna del lado del piloto no funciona vamos a destapar y continuamos primero con la revisión eléctrica de las tensiones o voltajes que deben llegar a este interruptor y al motor correspondiente de subida y bajada de la luna ya así que continuamos luego que abramos toda esta etapa bien jóvenes primero tenemos que analizar cómo funciona un sistema de elevalunas todos estos sistemas de elevación de lunas funcionan con motores que pueden trabajar de manera bidireccional qué significa bidireccional que pueden girar en un sentido y también pueden girar en el otro sentido ya el club wise y el club club wise lo que llamamos en dirección de las manecillas de reloj o en dirección opuesta a las manecillas de reloj muchachos entonces lo que se instala en esta caja de interruptores es conmutadores los conmutadores son unos interruptores especiales que se encargan de cambiar la polaridad de la alimentación que sale hacia los motores jóvenes por lo tanto lo que tenemos que encontrar aquí son dos líneas una línea aquí yo ya la encontré una línea que se pone positiva cuando accionamos subida de luna miren subir luna esta línea se pone positiva bajar luna se queda en negativa que nos falta ubicar la otra línea jóvenes la otra línea ya que se tiene que poner positiva cuando accionemos bajar luna bajar luna ya también hice la búsqueda a ver esperemos que sea de esta línea esta de acá miren bajar luna bajar luna se pone positiva ya hemos encontrado las dos líneas cuando ponemos subir luna esta línea de aquí se pone positiva y esta permanece negativa cuando ponemos bajar luna esta de acá se pone positiva y esta de aquí permanece en negativa es que es decir que este conmutador está intercambiando la polaridad del voltaje de salida por esas dos líneas jóvenes bajar luna pongo subir luna y debe permanecer en tierra negativa se dan cuenta jóvenes escuchen relay por qué tiene ese relay es en este caso la única luna que tiene ese relay que va a sonar porque este sistema de vehículos nissan actida tiene el accionamiento directo es decir yo acciono directamente así digamos rápidamente y la luna suba automáticamente sin que yo esté presionando o activando el conmutador y cuando llega al final tiene un sensor de corriente que detecta cuando el motor ya se trabó cuando la luna ya llegó al tope y se desactiva dicho relay muchachos ya tanto para la subida o para la bajada en algunos casos es solamente para la bajada en algunos casos solo para la subida etcétera etcétera bien cuál es la conclusión que si yo ya tengo las dos líneas y tengo el voltaje de salida de los del conmutador en la cual tenemos problemas y el voltaje está correcto cuál es el problema muy bien jóvenes el motor el motor ahora sí vamos a destapar el motor si vemos que la tensión le llega correctamente al motor y el motor no gira tenemos que sacar el motor hacer el mantenimiento revisar que se ha averiado y proceder a la reparación de dicha etapa muchachos ahora sí vamos a destapar vamos a llegar a la parte del motor y continuamos excelente jóvenes mire ya hemos hecho la conexión hemos destapado toda la puerta hemos conectado nuestra punta lógica en la línea que va al motor aquí está el motor atrás nuestro motor eleva lunas hemos colocado la punta lógica en una de las terminales de salida son esas dos líneas azules y nos marca cero vamos a subir miren ahí tenemos el positivo es decir que le está llegando correctamente el voltaje ahora en la otra línea ahora colocamos hacemos bajar luna a subir luna miren subir luna llega positivo correctamente subir luna correctamente bajar luna permanece en negativo o tierra acá también tenemos que tener mucho cuidado porque si ponemos bajar luna y se va a esa tierra ese negativo entonces hay un problema de cableado ya lo que es correctamente subir luna perfecto bajar luna queda en tierra la otra línea de la misma manera tiene que responder igual bajar luna de bajar luna 12.6 voltios bajar luna positivo y subir luna permanece en tierra perfecta muy bien jóvenes cuál es el problema el motor muchachos que tenemos que hacer desarmar ver qué tipo de cremallera es y sacar el motor puede ser que los carbones ya estén averiados gastados e inclusive el motor ya quede inservible ya pero eso es lo de menos el detalle es encontrar el problema jóvenes el meollo del asunto es encontrar cuál es la causa que ocasiona que no suba y no baje nuestra luna ya el proceso de destapar el motor cambiar los carbones o alguna otra forma de reparación algún otro procedimiento ya queda pues este en otro capítulo de nuestro curso ya así que así que les envío un saludo desde su canal aprendo que dice yo soy el ingeniero roberto cortés hemos terminado con el diagnóstico de esta falla les envío un saludo no se olviden suscribirse y darle manito arriba si les gustó el contenido se han aprendido algo con este vídeo y les envío un saludo muy afectuoso y los mejores éxitos